Así que, Aníbal, establecemos el contacto porque es la noticia del momento en esta mañana. Exactamente. Resulta hasta inverosímil confirmarnos, Joel López, desde Ciudad del Este. Primero, la casa comercial que fue víctima de asalto. ¿Y es cierto que llevaron un millón de dólares en efectivo? ¿Es cierto ese dato, Joel? Buen día. Aníbal, ¿qué tal? Buen día. Saludos a los televidentes. En pleno centro, avenida Adrián Jarayabá, edificio Victoria, en el 12 piso, subieron cuatro delincuentes armados, asalto tipo comando. En cuanto a la suma, según los datos extraoficiales, la policía todavía no confirmó esa cantidad, pero sí los detalles que salen del interior de este local comercial, Aníbal, que manejaban una importante cantidad de suma de dinero y también el perjuicio en mercaderías, por lo menos. Hablamos de 30 mil dólares, cuatro mochilas cargadas con mercaderías de alta gama y alto costo en el mercado actual. Suponemos, por la cantidad de mercaderías que manejan y por la marca misma, una cantidad importante, no me atrevería a decir un millón, pero según los datos extraoficiales, esa es la suma que llevaron los delincuentes. La policía todavía no oficializó esa cifra, pero desde adentro los funcionarios referían a los medios de comunicación justamente esa cantidad. Joel, estamos hablando piso 12 de este edificio. ¿Qué empresa funciona en el piso 12 y qué producto, qué marca representa? Claro, qué comercializa. Bueno, estamos hablando de una empresa, aparentemente un showroom de las marcas que podremos hablar de Xiaomi, iPhone y otras marcas importantes en el mercado son distribuidores. Entonces, estamos hablando de una empresa sumamente importante en el mundo de la tecnología. Fue visitada a tempranas horas de hoy, 7 de la mañana. Arrancaban la jornada, fueron sorprendidos los funcionarios por cuatro delincuentes. También llama la atención de la Policía Nacional porque es un edificio donde cualquiera no ingresa. Únicamente a cara tapada, con arma de grueso calibre, irrumpen rápidamente. Tenés que irte al 12 piso, tenés que aguardar el ascensor para subirte. Lo llamativo de este atraco es eso, también para los investigadores. Ya abandonaron parte, o por lo menos cajas de mercaderías en la zona del kilómetro 10 a Caravilla, 10 kilómetros aproximadamente del centro de Ciudad del Este. Son los datos que vamos manejando hasta ahora en cuanto a la suma. Todavía no hay una cifra oficial. Decías, se supone que en este edificio, Chiche, Joel, hay guardias, esos guardias fueron reducidos. Digo, ¿cómo puede ser que cuatro hombres, suponemos encapuchados, ingresaron tranquilamente, apretaron el botón del ascensor, subieron, alzaron todo lo que podían, esa cantidad de plata, si es que se confirma. Y después se bajaron tranquilamente y nadie se percató. Rápidamente salen. Increíble, de verdad. Cuatro mochilas con mercadería rápidamente, salen nuevamente. Hay guardias en la puerta, justamente, y eso es lo que llama más la atención todavía. La tranquilidad que operaron estos delincuentes porque ya ingresaron. Si os iban a ingresar cada tapada para poder cometer este hecho. Y también armados, dejaron frente al edificio su automóvil y rápidamente subieron hasta el piso número 12, llamativamente, con toda la tranquilidad porque tenés que caminar un poquitito para ingresar nuevamente al local comercial. Aparte, otro también detalle, la puerta no se abre así nomás. Es una puerta que tiene un sistema de seguridad altamente que desde el interior se tiene que abrir para poder ingresar. O sea, ¿pero esto es un local comercial en este caso o es una oficina corporativa de esa empresa que debe tener otros locales? Donde cualquier cliente, cualquier persona no puede ingresar como para comprar un teléfono, por ejemplo. Claro, claro, claro. Porque a veces puede ser una base, una distribuidora o demás. Por eso, ¿esto es abierto al público de este local en el piso 12 para poder conocer? Una empresa ya de oficinas administrativas prácticamente nos decían. Aquí solamente llegan los clientes grandes, las empresas que van a comprar en... En grandes cantidades. Por mayor. Sí, en cantidades. No me voy a hacer trato para comprar un aparato celular. Déjame decirte, Joel, hay que estar a las resultas de lo que diga la policía, pero ¿cuán baité? Acá hubo una entrega. Acá hubo... Bueno, yo voy a atrever a decir algo que manejábamos ayer. Justamente se escuchaba esta información de que habría un atraco. La policía manejaba esa información justamente y llamativamente hoy a las 7 de la mañana ya ocurrió este atraco. Ay, cómo acá tú la atraco. Bueno, gracias Joel. Estamos atentos a tus reportes. Buen día. Hasta luego.